y le pido un aplauso a él, 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 gloria al señor, gloria a Dios, muchas bendiciones mis hermanos, dentro de una hora, cinco minutos, empezamos el siguiente culto, bienvenido sea mis hermanos, y a las cuatro tenemos otro culto, bienvenido sea, muchas gracias a la familia, que nos han bendecido esta mañana, con esa bendición de esta mañana, felicidades, agradecido, felicidades a la familia, gracias por venir hermanos, gracias, Dios me bendiga, Dios me bendiga, gracias.